Encuentra el octavo término de la siguiente sucesión, 1440, 1716, 1848, etcétera, cuyos términos se forman multiplicando los correspondientes términos de dos sucesiones aritméticas. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es pensar en estas sucesiones aritméticas que nos dice esta segunda oración. Queremos dos sucesiones aritméticas que se están multiplicando en sus correspondientes términos y esas sucesiones aritméticas me dan la sucesión que tengo aquí arriba, así que vamos a suponer que la primera sucesión aritmética es esta, empezamos en a, después pues como es una sucesión aritmética, le sumamos una razón, entonces a a le agregamos una razón porque es una sucesión aritmética y después para llegar al siguiente término hay que volverle a agregar otra razón, entonces me quedaría a más 2m y después a más 3m, a más 4m y así hasta llegar al término 8, que por cierto, sería muy bueno sacarlo de una vez porque precisamente eso es lo que nos pregunta este problema, la multiplicación del octavo término de mis dos sucesiones aritméticas, así que bueno, date cuenta que al segundo término le sumamos una m, al tercer término le sumamos 2m y entonces al octavo término le vamos a sumar solamente 7m. Bueno, esta es mi primera sucesión aritmética y ahora me voy a fijar en mi segunda sucesión aritmética porque son 2 y mi segunda sucesión aritmética voy a suponer que empieza en b y después le sumamos una razón, no forzosamente tiene que ser la misma, por eso le voy a poner n, b más n, después b más 2n y así nos seguimos hasta llegar al octavo término de esta sucesión aritmética, que por cierto, es el término b más 7n, eso lo sabemos porque siempre aumentamos una n menos, una razón menos del término que tenemos. Y bueno, ya aquí tenemos a mis dos sucesiones aritméticas y ¿qué voy a hacer con ellas? Multiplicarlas, porque cuando yo multiplico la primera sucesión aritmética con la segunda sucesión aritmética, obtengo la sucesión que tengo aquí arriba, es decir, 1440, etcétera. Y bueno, de hecho esto nos va a servir porque si yo multiplico el primer término de la primera sucesión por el primer término de la segunda sucesión, esto ya me dice que tiene que ser 1440, esto es justo lo que me está diciendo mi problema, recuerda que lo que dice el problema es que esta sucesión de aquí arriba sale de multiplicar mis dos sucesiones aritméticas. Y bueno, si yo me tomo mi segundo término de esta sucesión y multiplico por el segundo término de la otra sucesión, esto me tiene que dar el segundo término de esta sucesión que es 1716, esto me tiene que dar 1716 y también me dan el tercer término, entonces vamos a aprovecharlo y vamos a apuntarlo por acá, si yo multiplico a más 2m que es el tercer término de mi primera sucesión aritmética y esto lo multiplico por b más 2n que es el tercer término de mi segunda sucesión aritmética, esto me tiene que dar igual a 1848, a esto que está aquí, a 1848. Y bueno, vamos a apuntar también qué es lo que queremos, lo que queremos es la multiplicación del octavo término de mi primera sucesión aritmética por el octavo término de mi segunda sucesión aritmética, es decir, a más 7m que multiplica a su vez a b más 7n, a b más 7n, esto es lo que yo quiero saber. Bueno, ya que tengo toda esta información, lo primero que quiero que te des cuenta es que a por b es igual a 1440, esto va a ser importantísimo y pues vamos a ver qué es lo que queremos. Yo lo que quiero es encontrar este octavo término y este octavo término sale de multiplicar a más 7m por b más 7n, ¿cuánto es esto? Vamos a hacer la multiplicación porque esta es una multiplicación algebraica, entonces vamos a multiplicar este por este y me queda a por b, después este por este y me queda 7 que multiplica a que multiplica a n y después este por este y me queda 7bm, 7bm y por último me queda 49mn, déjame mover un poco la pantalla para acá y me queda 49mn, muy bien y entonces esto es justo lo que yo quiero, así que déjame encerrarlo en un cuadrado porque esto es tras lo que voy, muy bien. Ahora, lo que quiero que te des cuenta es que al menos ya sabemos algo, a por b es 1440, esta información cómo nos va a ser útil y por lo tanto en lugar de poner aquí a por b, voy a poner 1440, ya al menos tengo una cantidad de este octavo término que es el que yo quiero, entonces ya al menos dimos un pequeño paso. Ahora, vamos a usar también la información que nos dan de los otros dos términos, tengo que a más m por b más n, esto es igual a 1716 y ¿cuánto es esto? a por b es a por b, más a por n es a por n, más b por m, más m por n, más m por n, esto es igual a 1716, lo único que hice fue la multiplicación algebraica, pero ya sé cuánto vale a b, a b vale 1440, entonces si yo aquí tengo que a b vale 1440 y lo quiero pasar del otro lado, entonces voy a restar de ambos lados de esta igualdad, 1440 menos 1440 menos 1440 y de este lado pues estos dos se van, se cancelan, mientras que me queda a n más b m, más m n y esto va a ser igual a 1716 menos 1440 y ¿qué me queda de esto? 6 menos 0 es, esto es 6, 4 para 11 esto es, a ver déjame ponerlo, 6, 4 para 11 es 7 y este se convierte en 6, entonces me queda 7 y después es 6 menos 4 que es 2 y 1 menos 1 es 0, es decir que a n más b m más m n, esto es igual a 276, ya usé la información de mis primeros términos, ya usé la información de mis segundos términos, pues vamos a ver qué es lo que me dicen mis terceros términos. Y para esto voy a hacer lo mismo, la multiplicación algebraica ¿de quién? De estos dos y ¿qué me queda? a por b, más 2 veces a n, más 2 veces a n, más 2 veces b m, más 2 veces b m, estos dos están aquí, 2 veces b m y por último más 4 m n, más 4 m n y bueno, yo sé que esto tiene que ser igual a 1848 porque es lo que me dice el problema, pero de igual manera aquí ya tengo el valor de a b, que es 1,440, entonces vamos a usarlo y restamos, damos la 2 de la ecuación, 1,440 menos 1,440 menos 1,440 y ya no me cabe, lo voy a poner por acá, total estos dos se van y me queda 2 a n, más 2 b m, más 4 m n, 2 a n, lo voy a poner por acá abajo para que se vea todo muy claro, por aquí está muy bien, 2 a n, más 2 b m, más 4 m n, esto tiene que ser igual ¿a quién? Bueno, a 1848 menos 1,440, lo cual es 408, esto es lo mismo que 408, perfecto. Y si te das cuenta, aquí tengo una ecuación o una igualdad que toda es divisible entre 2, entonces vamos a sacar la mitad, si yo le saco mitad me queda a n, a n más b m, más 2 m n, más 2 m n, esto es igual a la mitad de 408 que es 204, esto es igual a 204 y perfecto, ya con esto estoy utilizando también mi tercera información que me dan, es decir, la información que me dan de la multiplicación de mis terceros términos, pero ahora vamos a utilizar un poco más de lógica, fíjate bien, aquí tengo a a n, más b m, más m n, y aquí yo lo que quiero es 49 veces m n, y entonces para no complicarme la vida, lo que voy a hacer es que como aquí tengo séptima y aquí tengo séptima, estos dos los voy a tomar de aquí y este 49 lo voy a tomar de acá, así que déjame ponerlo aquí. Si yo de esta ecuación que tengo aquí y de esta ecuación que tengo aquí, lo que hago es despejar a... ya sé, vamos a eliminar todo lo que se pueda, voy a restar esta ecuación de esta otra, y me va a quedar menos a n menos b m menos m n, esto es igual a menos 276, lo que estoy haciendo es restando, a la segunda ecuación le voy a restar la primera ecuación y por lo tanto, esto me va a servir bastante, porque con el método de suma y resta, estos dos se van, estos dos se van, aquí solamente me queda un m n, y yo sé que m n es exactamente lo mismo que 204 menos 276, lo cual es menos 72, m n es igual a menos 72, y ya lo puedo poner aquí, esto es 49 que multiplica a m n, pero m n vale menos 72. Ay, vamos pasito a pasito y ya al menos sé lo que vale m n, y ya con esto vamos a seguir utilizando la información, m n vale menos 72, menos 72 y entonces para el otro lado va a pasar como más 72, o dicho de otra manera, vamos a sumar 72 de ambos lados de la ecuación y me queda que a n más b m, a n más b m es igual, ¿a quién? Pues estos dos se van y me queda 276 más 72, lo cual es 8, 7 y 7, 14 y llevamos 1, 1 y 2 son 3, a n más b m es lo mismo que 348, ¡perfecto! Y esto me va a servir bastante, porque yo aquí tengo... ay, 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 me pasé un poquito, yo aquí tengo 7 veces a n más 7 veces b m, esto es lo mismo, toda esta expresión que tengo arriba es exactamente equivalente a poner 1440 que es a por b, y estos dos voy a factorizar a un 7, lo voy a escribir como 7 que multiplica a a n más b n, déjame ponerlo así, de estos dos lo voy a escribir como 7 que multiplica a a n más b m, pero ya sé cuánto vale a n más b m, a n más b m vale 348, entonces me queda 7 que multiplica a 348, muy bien, y a esto le voy a agregar 49 que multiplica a menos 72, 49 m n, pero m n vale 72 negativo y entonces me queda más 49 que multiplica a menos 72, y ya tengo lo que vale por fin este término octavo de mi sucesión rara que tenía en un principio, lo único que tengo que hacer es estas cuentas que tengo por aquí. Perfecto, ya logré tener una expresión completamente numérica, así que vamos a hacer las cuentitas, así que me queda, ¿cuánto es 348 por 7? 7 por 8 son 56 y llevamos 5, 7 por 4 28 más 5 son 33 y llevamos 3, y entonces me queda 7 por 3 21, 7 por 3 21 más 3 son 24. 4 y entonces esto de aquí vale 2436, entonces me queda 1440 más 2436, está bien, vamos a verificarlo, 7 por 8 es 56, llevamos 5, sí, 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 sí está bien, entonces vamos a sumar estos dos de una vez, me queda 6, 7, 8 y 3, es decir que la suma de estos dos me da 3876, estos dos valen 3876, así que déjame ponerlo por acá. Y ahora lo que hay que hacer es 49 por menos 72, 49 por 72 es 2 por 9 18, llevamos 1, 2 por 4, 8 más 1 es 9, pongo un 0, 7 por 9 es 63 y llevamos 6, 7 por 4 28 más 6 es lo mismo que 34, 30 y 4, perfecto y ahora vamos a sumar 8, 2, llevamos 1, 5 y 3, 3, 5, 2, 8, entonces a esto hay que quitarle, 3, 5, 2, 8 y ¿qué me va a quedar? Vamos a bajar un poco la pantalla y dice 8 para 16 es 8 y esto se convierte en 6, 8 para 16 es 8 y entonces me queda 6 menos 2 que es 4, 8 menos 5 que es 3 y estos dos se van, por fin lo logramos, el octavo término de esta sucesión, que era una sucesión de multiplicar dos sucesiones aritméticas, es 348, perfecto, ya quedó resuelto este problema.